Muy buenas a todos, yo les traigo una noticia de última hora que tiene que ver con el mundo del fútbol y en este caso tiene que ver con la camiseta oficial de la selección de Panamá para este año 2023 que ya fue anunciada hace algunos minutos y es que muchos equipos ya como Italia, Francia y muchos otros equipos ya han anunciado sus camisetas oficiales donde algunos han cambiado de patrocinadores han cambiado también sus instrumentarias y en este caso Panamá no se queda atrás como saben pues Panamá ya no lo patrocina New Balance, ahora lo patrocina Reboot y el uniforme que utilizarán tanto los equipos mayores como el equipo femenino y los juveniles será este que ustedes pueden ver en pantalla que la verdad mi gusto personal siendo panameño la verdad no me gusta mucho, siento yo que es un uniforme demasiado retro y demasiado sencillo para la época en la que estamos y pues bueno esta es la camiseta que utilizarán pues como saben la camiseta oficial o la de local siempre será la roja y la de blanco pues que es la de visitante, así que siento yo que a pesar de que cambiaron patrocinadores y anteriormente en los que vienen siendo los años 80, 90 pues a Panamá lo patrocinaba Reboot y traía indumentarias muy interesantes y también sé que Costa Rica también fue en algún momento patrocinado por esta marca y de igual forma siento yo que el diseño es totalmente no muy bueno y esto ha sido objeto de muchas críticas por todos los panameños que han visto pues esta presentación y han visto estas camisetas y pues si comparamos estas camisetas Reboot con las de New Balance que por lo menos esta que fue la de la indumentaria de la clasificación mundial del año pasado y también lo que viene siendo cuando Panamá fue al mundial de 2018 de Rusia pues vemos que una comparación de que a pesar de que fue una nueva marca y que quizás el suéter se veía muy sencillo pues tiene una característica especial y que tenía pues que se veía mucho más elegante y este era una indumentaria que también utilizaba el Liverpool que el Liverpool también lo patrocinaba New Balance y pues era un estilo sencillo, igual estábamos acostumbrados nosotros los panameños a siempre tener marcas como Lotto y en este caso pues nos tocó una marca muy reconocida como era New Balance y fue un cambio totalmente quizás no muy aceptado pero nos dimos cuenta de que era una camiseta sencilla pero que generaba mucho estilo y luego pasamos a una como esta que fue pues la de las clasificaciones al mundial de lo que viene siendo el mundial de Qatar y todo lo demás y se veía mucho más quizás sencilla pero a la vez se veía elegante en comparación pues a lo que vemos en este caso con la nueva camiseta siento yo que la verdad no representa algo inspirador para los que sean los fanáticos de poder ponerse esta camiseta de querer comprarla porque la verdad es una camiseta que no cuesta nada barata por lo general siempre esta camiseta está en alrededor de 65 dólares y la verdad no sé cuánto vaya a costar esta pero la verdad poniendo esta camiseta a un precio tan elevado como ese dudo mucho que las personas lo compren pero al final siempre van a fanáticos que lo comprarán pero de igual manera para el gusto de mi persona y de muchos de los panameños ha sido objeto de mucha crítica como ya lo mencioné y de igual forma creo que debería mejorar el diseño para próximas indumentarias al final no tanto importa el uniforme sino los jugadores pero se sabe que un buen uniforme genera mucha inspiración en los jugadores y eso es un dato muy interesante no pero de igual forma esta es la presentación que se ve el día de hoy de esta camiseta patrocinada por lo que viene siendo Rivo así que ustedes pueden dar sus opiniones comentarios acerca de esta indumentaria si les parece bien y pues la verdad siento yo que debería mejorar mucho lo que viene siendo las indumentarias para lo que viene siendo los diferentes torneos así que pues bueno esto sería todo por el vídeo hoy y nos vemos la próxima hasta luego chao gracias